Una mañana de invierno Bajo la lluvia y la nieve Yo deseaba tus besos, yo deseaba tus besos Y el calor de tu piel Pero yo al acordarme Que tú no estabas conmigo Sentí muchas ganas, sentí muchas ganas De llorar por ti Seguiré llorando Hasta que vuelvas conmigo Seguiré esperando Hasta que tú decidas volver Seguiré llorando Hasta que vuelvas conmigo Seguiré esperando Hasta que tú decidas volver Pero yo al acordarme Que tú no estabas conmigo Sentí muchas ganas, sentí muchas ganas De llorar por ti Seguiré llorando Seguiré llorando Hasta que vuelvas conmigo Seguiré esperando Hasta que tú decidas volver Seguiré llorando Seguiré llorando Seguiré llorando Hasta que vuelvas conmigo Seguiré esperando Seguiré esperando Seguiré esperando Hasta que tú decidas volver Singuiré llorando Alc Update ¡Gracias!